¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Desnudo. En esta ocasión les presentamos un modelo que hará las delicias de los entusiastas más involucrados en el aspecto visual del mundo del Family Game. Estamos en presencia de uno de los modelos de diseño más soberbio con algunas extravagancias pero que además presenta una calidad de materiales poca veces vista y prestaciones algo inusuales. El modelo en cuestión es el Hyperboy y debo decir que en mi búsqueda por más información acerca del mismo he podido encontrar poco y nada por lo que sus fabricantes y origen son un misterio para las posibilidades informativas de este humilde canal. Lo que he podido encontrar es que hay otra versión de esta máquina que incluía un joystick inalámbrico en donde se encuentra la salida del joystick 2 y pueden verlo en esta foto que he robado del blog familycba.blogspot.com al cual espero no ofender e invito a todos a visitar cuando terminen de ver este vídeo. También pude encontrar esta foto de la caja en la cuenta de Twitter Unauthorizon que también tiene material de enorme interés. A simple vista podemos afirmar que hubo una apuesta grande hacia el diseño de la consola el cual es no solo original y no intenta imitar a otras consolas sino que me permitiré alegar que posee un muy buen gusto y que se aleja de las extravagancias típicas en las que los clones de Famicom incurrían para atraer a sus pequeños posibles compradores. Podemos observar una altura inusual para un family game y un podio escalonado en diagonal donde se encuentra el slot de cartuchos con el botón quitacartuchos en el medio complementando la forma de la consola y presentando unas líneas horizontales típicas de las tendencias de la época que hacen juego con las numerosas aeroventilas laterales y traseras siendo estas últimas falsas cumpliendo sólo una función estética y no de refrigeración. La marquesina se encuentra dentro de esta piletita. Es una placa de acetato mate con detalles impresos en tinta de oro puro de menos 18 kilates y este modelo haciendo juego con su propuesta de diseño ha optado por simplemente definir a la unidad como un family game incluso utilizando una tipografía similar a la de su contraparte original. Arriba del botón de encendido observo este circulito transparente que me pone la piel de gallina puesto que estamos ante la presencia de un led. Los botones por su parte demuestran una estabilidad pocas veces vista y me dan enorme seguridad. Una de las alegrías principales es este sticker que se encuentra en perfectas condiciones y podemos apreciar esta bella fusión entre Sam Olly de Meteoro y el milico de Robotech. Los joysticks son todo un caso aparte. Es aquí donde la soberbia del diseño derrapa y cae en aquellas tendencias exóticas que tanto nos gustan, aunque admito que manteniendo su ergonomía. Vemos unos hundimientos para que los dedos se apoyen cómodamente y estas dos protuberancias laterales con falsas aeroventilas que no cumplen otra función más que la de provocar la ilusión de una tecnología superior a lo que realmente nos ofrece. El T-PED en este caso se ha convertido en un círculo con un leve hundimiento para facilitar maniobras diagonales. Los botones de SELECT y START son de caucho de silicona de primer nivel y los botones A, B y sus respectivos turbos son unas lentejitas de muy buena calidad y agradable tacto. La cereza del postre es la salida de audio, la cual nos permitirá reproducir ondas cuadradas con nuestro amplificador favorito o enchufar auriculares en furtivas sesiones de juego nocturno. Otro detalle que podemos apreciar es que el joystick contaba con numerosos detalles en tinta de oro puro de menos 18 quilates, pero que con el correr del tiempo y el roce por las utilizaciones está casi imperceptible. Ahora pasemos al taller para poder abrir esta unidad y hacerle un diagnóstico. Pero antes de continuar quiero agradecer de todo corazón a quienes hicieron sus donaciones monetarias e hicieron posible la compra de esta unidad. Ustedes saben quiénes son. Y si vos querés apoyar económicamente al canal y así ayudar a que hagamos más y mejor contenido, podés hacerlo a través de la Cafecito App o hablándonos por Instagram para donar algún coleccionable. Los links están en pantalla y en la descripción del video. Ahora sí, continuemos. Al probar por primera vez esta unidad he notado dos problemas. El primero son los joysticks, que andan muy muy mal. El segundo es el sonido, que tanto la salida de la consola como la de los joysticks, emana un ruido muy poco agradable, el cual solo atenúa cuando presiono con suavidad el botón de encendido, pero que en cuanto lo suelto, vuelve a ocurrir. Con la ayuda de un incómodo destornillador, me abro camino entre el plástico para encontrar una placa magnífica. Podemos notar que el encendido, reset, led de encendido y la placa de conexión externa son todos desenchufables e incluso en la placa hallamos que cada uno de estos conectores está señalado, al igual que las placas madre de cualquier computadora de escritorio. También hallamos un festín de circuitos integrados y una estructura en general de excelente calidad. La placa en sí se encuentra muy limpia, por lo que solo hago una limpieza con alcohol isopropílico de rutina, y lo que sí noto es este desastre en los cables que conectan con la placa de energía y multimedia, e incluso marcas de plástico derretido, consecuencia de un torpe manejo del soldador. Sin hacerle caso a las voces más cautelosas de mi mente, decido renovar todas las soldaduras de este sector, para ver si ayuda a que mejore el sonido. Como una perlita, podemos ver aquí que el espacio donde se encontraba el transmisor inalámbrico del joystick ha sido reemplazado por un conector clásico, y también esta tuerquita donde otrora se hallaba la antena que figura en la caja. Me dispongo entonces a abrir los joysticks y me encuentro con una cantidad de suciedad y principios de oxidación considerables, pero no alarmantes. Con una limpieza profunda con alcohol isopropílico bastará. Lo inusual en este caso es que el díped en su parte inferior posee una pequeña protuberancia que con el correr de los usos ha comenzado a dañar la plaqueta, como podemos apreciar aquí, por lo que recortando un pedacito de cinta aisladora cubro el daño y amortiguo futuros roces. Ahora sí, cierro todo y es hora de probar la consola. En esta ocasión he decidido usar este ejemplar del juego Dragon Unit, puesto que es poseedor de una estructura interna compleja con la que podremos poner a prueba el hardware del Hyper Boy, y su aspecto exterior además es considerablemente bello. Lo primero que noto es que mis renovaciones de soldaduras han sido completamente en vano, puesto que el sonido sigue siendo un problema, tanto desde el televisor, como desde los joysticks. por lo que el problema sigue radicando en algún lugar del hardware del equipo. Pero una vez que pruebo los controles, la molestia pasa a un segundo plano, ya que son, para mi sorpresa, enormemente placenteros de manipular. Una consola de aspecto robusto, que condice con su estructura interna, de joysticks inusuales, sorpresivamente cómodos y agradables al tacto, que te ofrecerá horas y horas de diversión, ejecutando tus fantasías digitales favoritas. ¿Y vos, tuviste esta consola? ¿O será que quizás fue frustrada fuente de tus deseos? Dejanos tus opiniones, recuerdos y apreciaciones en la caja de comentarios. Si te gustan nuestros videos, suscribite y activá la campanita para no perderte ninguna novedad. Si querés hacernos el aguante, podés hacernos donaciones monetarias por la Cafecito App, o contactarnos por Instagram si querés donar algún coleccionable para que le dediquemos un video. Si nada de esto es posible, con que compartas el canal con tus amigos y amigas entusiasmas del coleccionismo, ya estás haciendo un enorme aporte. Todos los links se encuentran en pantalla y en la descripción del video. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.